Ya no te llenaron Ya no te llenaron Ya no te llenaron Ya guardia Y esto es Pamplona El King Vaya al primer lado Vaya al barato sobre el ojo Vaya al barato sobre el ojo ¡Vamos! ¿Estás bien o no? ¿Hay cupo? ¡Venga, hay cupo! ¡Venga, hay cupo! Los palachas con dos pisos, ¿qué fue que era eso? ¡Ah! ¡Vamos!